¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. El día de hoy traemos unas partiditas de multijugador con nuestro queridísimo amigo Tyson. Vamos a ver cómo nos va y pues no hay que hacerlos esperar. Adelante con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Meいる! ¡ wet conditions! Hostiles stealth chopper inward. Free Shock RC is ready. Free Shock RC is coming. Sentry got ready to deploy. Sentry got deployed. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Be advised, Hostile Hunter Killer Drone inbound. ¡Gracias! ¡Nロge online! ¡Gracias! 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 ¡Huntile Hunter Killer Drone inbound! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Hunger! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!